Muchas gracias Presidenta, quiero ser breve aunque no, el tema es muy importante, se acaba de mencionar en este momento, hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama y hago uso de la voz porque han acudido a mí diferentes personas de mi distrito para pedirme apoyo, para que yo les ayude a que se puedan hacer el estudio y por eso el tema es tan importante. Uno de los mayores problemas en países como el nuestro es que la detección temprana es muy rara, principalmente por carencia de infraestructura dedicada o también por temas de cultura, de religión o aislamiento rural que impiden que se termine de crear una conciencia fuerte y bien informada sobre esta enfermedad. El tema también nos concierne completamente como legislatura, no porque seamos un servicio sanitario, sino porque somos la parte del gobierno que autoriza el presupuesto de la salud para el Estado de Quintana Roo. Y es nuestra responsabilidad dar seguimiento y vigilancia al ejercicio de dicho presupuesto, precisamente para evitar ineficiencias o mala gestión de estos recursos, porque en casos como el cáncer de mama, la ineficiencia o la mala gestión provocan muertes, nada menos. Y es el caso de que la Secretaría de salud no cuenta con los recursos de los presupuestos que le hemos asignado para atender gratuitamente a quienes no pueden pagar un estudio que puede costar dos mil quinientos hasta cuatro mil quinientos pesos y que hoy acuden a nosotros para que les ayudemos. Cuando no lo hacemos, dejamos pasar problemas que a su vez causan problemas más fuertes, como el caso del cáncer de mama, en el que el gobierno del Estado celebra la existencia de la UNEM, de DICAM, que ciertamente es un gran avance, pero que se frena de golpe, pero que se frena de golpe ante las carencias de esa unidad en cada una de sus instalaciones. Equipos mal armados, falta de reactivos, daños en equipamiento millonario, desgaste por falta de mantenimiento, carencia de personal, edificios estructuralmente deficientes y hasta peligrosos. Son apenas los problemas que actualmente existen, que con más frecuencia lamentan quienes trabajan en esas unidades, pero que no son los únicos. Mencioné el aislamiento rural como un problema para crear conciencia sobre esta enfermedad. Y hay que señalar que la atención de la UNEM, de DICAM, a las zonas rurales, ha ido decreciendo continuamente. Que si por falta de transporte, por falta de gasolina, por falta de personal, siempre habrán argumentos, pero el efecto es el mismo. Es decir, la desatención al cáncer de mama, la ineficiencia del servicio sanitario que se ha vuelto nulo. En este contexto tan real, que quien quiera acudir a comprobarlo ahora mismo o mañana o cuando quiera dejar de revisar el modo en que se aplica el presupuesto. Los pagos de sobreprecios absurdos a los contratos abusivos a proveedores, no menos abusivos. Al conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, no basta con repasar las estadísticas anuales, ni con garantizar ceremonias por todas partes. No basta con el discurso compasivo. La perspectiva de género es, ante todo, crear las condiciones adecuadas para que la mujer quintanarruense pueda realmente acceder a una vida saludable. Y que las instituciones cumplan su responsabilidad con el género, en lugar de convertirlas apenas en un discurso más. Hay que seguir apoyando estos programas, pero hay que cuidar los presupuestos que tienen las instituciones, que muchas veces son desviados o mal usados, que no llegan a cubrir estos propósitos. Es cuanto. Gracias. Gracias.